En primer lugar, AgroColor se ha impuesto dos objetivos. El primero sería el cumplimiento de las recomendaciones y directrices de las autoridades sanitarias, así como de los diferentes esquemas que certificamos. Y como segundo objetivo, AgroColor se ha impuesto el de mantener la validez de las certificaciones de nuestros clientes, que son tan importantes. Las medidas que hemos tomado para ello son el de mantener al 100% de la plantilla en activo, establecer guardias de al menos dos personas en cada delegación para cubrir cualquier tipo de guardia de urgencia que pueda haber, realizar auditorías en remoto bajo el cumplimiento siempre de las directrices de los diferentes dueños de los esquemas, y realizar auditorías presenciales, en aquellos casos en los que sea posible, por supuesto, y en estos casos cumpliendo siempre con las mayores normas de seguridad e higiénicas que salvaguarden la seguridad de nuestros trabajadores y de nuestros clientes, por supuesto. Para ello, AgroColor se ha provisto de gran cantidad de material de seguridad, como son equipos de protección y geles desinfectados, por supuesto, lo consideramos totalmente. De hecho, lo que quiere AgroColor es alejarse lo mínimo posible del camino habitual, y con el teletrabajo esto es posible. No obstante, dada la actividad de AgroColor y de los medios de los que dispone, el teletrabajo ya forma parte de nuestra actividad diaria. Y con esto puedo responder a la siguiente pregunta. Por supuesto que es algo que no solo es compaginable, sino necesario para nuestra actividad. Es el de crear en la mente de nuestro cliente la idea de seguridad. La idea del trabajo bien hecho, a pesar de cualquier situación difícil. Y sobre todo la idea de cercanía. De tener la certeza de que AgroColor es una apuesta segura durante y tras cualquier situación de crisis. Es decir, la idea de que AgroColor estará ahí. La verdad es que AgroColor tiene la suerte de contar con un grandísimo equipo, que como bien decía mi compañero, el director de certificación, no dejan de ser héroes, ¿no? También, por su entrega en esta situación tan difícil. Y han tomado como suyo, desde el minuto uno, los dos mejores consejos que desde una empresa se pueden dar, ¿no? Que es mantener la normalidad dentro de lo posible en una situación como esta. Y cómo, manteniendo un horario de trabajo, una entrega y una actividad como se haría en una situación normal. Para de esta forma, sobre todo, transmitir seguridad a nuestros clientes y transmitirle capacidad de respuesta, ¿no? En situaciones como esta. Y en segundo lugar, convertir una situación negativa a priori, como puede ser esta, convertirla en positivo. En una situación positiva. Que saquemos algo bueno de esto, ¿no? Y esto sería, por ejemplo, sacando nuevas ideas para el proyecto de Agrocoror. Reorganizando aquellas que ya se están llevando a cabo. Reorganizar el trabajo que podamos tener algo pendiente para más adelante tener más libertad y más tiempo para nuestros clientes. Y, por supuesto, algo muy importante que Agrocoror, como toda empresa, yo creo, lucha. Mejorar esa conciliación familiar que tanto preocupa, ¿no? Creo que es un momento de mejorar ese punto y esa conciliación familiar que nos hará luego más fuertes también. ¿Por qué Agrocoror? Pues es una buena pregunta y de lógica respuesta. Ya que es lógico pensar en una certificadora que mantenga una línea de trabajo como si fuese una situación normal en situaciones extremas como esta. Y eso está haciendo Agrocoror. Transmitiendo seguridad mediante el trabajo y la entrega de sus trabajadores que, como he dicho antes, lo están dando todo y son héroes. A diferencia de otras entidades de certificación, el 100% de nuestra plantilla están activos. Se mantiene trabajando para que la vida de los certificados de nuestros clientes no se vea peligrada. Yo, si fuese un cliente, yo estaría seguro en manos de una certificadora que transmita esa seguridad, esa entrega y esa cercanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!